Hola a todos, bienvenidos a mi canal, este es mi primer video Vídeo 6x Bueno, pues bueno chicos, hasta aquí yo he olvidado de hoy Ya, ¿qué tal? Si yo la tengo un aldea aquí nada más empezar... ¿Cómo se construye a mi cago en su? Vale, me tengo forma de morir, voy al teléfono Los emojis de su puta madre. Estás viendo mensajes antiguos.